Seguimos con los números complejos y en este vídeo os mostraremos cómo resolver un tipo de ecuaciones. Estas son las ecuaciones de la forma zeta a la potencia k igual a 1, donde suponemos que zeta es un número complejo. Si k es igual a 1, está claro que zeta debe ser igual a 1 y que esta es la única solución. Si k es igual a 2, ya sabemos que hay dos soluciones posibles, 1 y menos 1. Vamos a ver qué pasa con el caso k igual a 3 y consideramos zeta en la forma polar. Primero notamos que ya que zeta a la potencia 3 es igual a 1, debe ser que el módulo de zeta es igual a 1. Y así deducimos que zeta es de la forma e y teta y pertenece al círculo de radio 1. Sabiendo que calcular una potencia es equivalente a multiplicar el argumento por la potencia en cuestión, deducimos que empezando con el punto 1, las soluciones de esta ecuación se encuentran dividiendo el círculo en tres partes iguales. Quizás que de momento no está claro todo eso, pero seguimos con una prueba algebraica para aclarar todo esto. Bien. Sea zeta, un número complejo escrito de la forma polar, tal que zeta cubo es igual a 1. Deducimos que por un lado el módulo de zeta es igual a 1 y por otro lado que tres veces el argumento de zeta es igual a 2pi. Y ya que consideramos argumentos, notamos que 3zeta es igual a 2pi más 2kpi, donde k es un número entero. Así, zeta es igual a 2pi sobre 3 más k, más k 2pi sobre 3. Sin pérdida de generalidad, suponemos que zeta pertenece al intervalo 0, 2pi, y concluimos que hay exactamente tres valores de zeta posibles. Y entonces, la ecuación zeta cubo igual a 1 tiene tres soluciones posibles en c, que corresponde a 1ei2pi sobre 3 y ei4pi sobre 3. De manera general, el polinomio zeta potencia n menos 1 admite las n raíces siguientes. Y demostramos el teorema. Notamos que se puede hacer de la misma manera que para el caso n igual a 3, pero os mostramos una manera diferente razonando con el hecho que se trata de un polinomio. Zeta n menos 1 es un polinomio de grado n, lo que implica que admite como máximo n raíces. Además, vemos que cada uno de los complejos enumerados es una raíz del polinomio. Y así, ya que cada ωj es único, concluimos que estos números complejos corresponden exactamente a las raíces del polinomio. Pregunta, utilizando el teorema anterior, os pedimos de hallar cuáles de estos números complejos son raíces del polinomio zeta potencia 6 menos 1. Esperamos un momento. Bien, espero que hayáis visto que hay cuatro respuestas correctas y que la única que es falsa es la segunda. Acabamos con un ejercicio. Os pedimos de hallar las raíces del polinomio siguiente. Podéis inspiraros de lo que hemos hecho para resolver el ejercicio directamente. O podéis hacer el cambio de variable siguiente y utilizar el teorema para concluir.